de la Gomera Echense un poquito pa' acá que vamos a cantar La Gomera es, dice así La bandera de la Gomera para todos Dice ¡Arriba! ¡Eh! 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 Así que canto ¿Cómo dice? Hoy quiero cantar Esta bella tierra que me ha dado todo Yo voy a eso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar La Gomera Y su bella tierra que me ha dado Tiene ese lugar donde quiero yo vivir Por su playa que la agariza el mar Y su lindo parque de rígados con aire Y su bella tierra que la enriquece más Por su bella tierra que la hace en especial Que toda su gente viene a celebrar Se van a ir a morir, vienen a sonar ¿Cómo dice? La Gomera es La Gomera, la Gomera es La isla que cuando está afuera pronto extraña Su ambiente está libre La Gomera es La Gomera, la Gomera es Una doble de lindas cosas y de todas La Gomera es La Gomera es Arriba esa barba, venga ¡Eh! 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 ¡Epa! ¡Arriba! 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 ¡Quiero oírlos cantar a todo el mundo! ¡Uh! ¡Quiero oírlo en frente! ¡Dice! Hoy la quiero cantar A saber que me ha dado todo Uy, ya sabía que ese toque no nací Hoy quiero cantar a la gomera Y a su gente que la hace tan hermosa En ese lugar es donde quiero yo vivir Por su playa que la agariza mal Y su lindo parque de ganar con él Su río y vos, la riqueza y se vas Por su piensa que la hace de especial Que toda su gente viene a celebrar Venga de rumores, viene a sonar ¿Cómo dice? La gomera, eh La gomera, eh La hila que cuando está afuera pronto a extrañar Su ambiente y calice La gomera, eh La gomera, la gomera, eh Una donde se te linda, cosas y de todas Lo más bello es si tú vas a morir ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! La gomera, eh ¡Qué lindo, qué lindo! La gomera, eh A ver, todo como cantando conmigo dice La gomera, eh ¡Cómo! La gomera, eh La hila que cuando está afuera pronto a extrañar Su ambiente y calice La gomera, eh ¡Cómo! La gomera, eh Una donde se te linda, cosas y de todas Lo más bello es si tú vas a morir ¡Arriba, arriba! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La gente cantando conmigo dice ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ahora, un silbo como menos ¡Un silbo como menos! ¡Un silbo como menos! ¡Esa es universal! ¡Oye, vamos a ver chingueras las mujeres!